Avanza el proceso de inscripción para los alumnos nuevos que aspiran a ingresar en el año lectivo 2021 a cualquiera de las 149 instituciones oficiales de los 34 municipios no certificados del departamento. Pueden ser alumnos nuevos o alumnos que vengan de colegios privados, alumnos también en esta edad o pueden ser alumnos que deseen pasarse de un municipio certificado a no certificado. Para solicitar los cupos, los padres de familia pueden acercarse a los planteles y presentar los documentos de identidad de los padres y del niño o niña, recibo de servicios públicos, carnet de afiliación a EPS y foto tamaño 4x4 del estudiante. Nosotros a través de los correos electrónicos de cada institución o a través de manera presencial va a haber la atención para que allí hagan la inscripción respectiva. Según las indicaciones de la gobernadora Clara Luz Roldán, el proceso de inscripciones se realizará hasta el miércoles 30 de septiembre.